Millonarios recursos están ocupando la pavimentación de calles interiores en poblaciones de Talcahuano. Los vecinos señalaron haber esperado largos años por la concreción de estos proyectos de mejoramiento urbano. Importantes trabajos de pavimentación se efectúan en diversas poblaciones de Talcahuano. Una de estas obras se desarrolla específicamente Villa San Carlos de Dinaue en Denabisur. Había una situación bastante difícil de sobrellevar porque hay inundaciones en el invierno, el polvo en el verano, en fin, la depreciación de los bienes patrimoniales de cada uno de ellos. Con esto la verdad es que se mejora eso en un 100%. Porque a nosotros harto les costó, hartas penas y hartas, ¿cómo le diría yo?, malos ratos que pasamos. Así que estamos muy contentos, muy demasiado contentos ahora. Según se informó el proyecto de pavimentación en calles interiores de Denabisur, contempla en total 2.500 metros cuadrados y 470 metros de aceras, con una inversión que alcanzó a los 130 millones de pesos.